¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos, menudo vídeo traigo hoy, chicos, chicas, menudo unboxing, menuda locura. Esta pieza se ha convertido automáticamente en una de las piezas más importantes de mi colección. Y bueno, obviamente ya sabemos que el ámbito monetario de toda la vaina loca no es lo importante. Pero bueno, ahora os pongo un poquito en contexto. Primero, ¿qué personaje es este? Pues bueno, es el miembro del batallón Clon99 que más me gusta. Mi personaje favorito de The Bad Batch o La Remesa Mala. Tal y como podemos ver aquí, tenemos a Crosshair, ¿de acuerdo? Es el francotirador, como podemos ver aquí en la cajita, de nuestro grupo de clones favoritos de La Remesa Mala. Tenemos por ahí a Echo y a Hunter. Básicamente, ¿y qué ocurre? Pero bueno, como bien sabéis, en un primer momento los integrantes de La Remesa Mala, del batallón 99, son cinco. ¿Qué ocurre? ¿Salió Echo? Perfecto, a mí me encantaba. Ya os he dicho muchas veces que para mí es de las mejores figuras del año pasado. Sale Echo, pim, pam, pum, sacan a Hunter, ya sabéis, el Solid Snake de Star Wars, lo pillamos. Y anunciaron a Crosshair, ¿vale? Yo en ese momento tenía un poco de apuro por preórdenes y demás y dije, voy a relajarme un poquito. Y tiempo más tarde anunciaron a Raker y a Tech, ¿vale? Tengo dos, me faltan tres, vamos a empezar a hacer esto poco a poco. ¿Qué pasa? De repente, cuando salió esta figura en su momento, costaba 300 y pico euros. O dólares, o como queráis llamarlo. Yo investigué con mis colegas, ¿qué hago? La pillo ya, no la pillo, espero un poco, tal, alguna oferta. No, espérate, paga esto, paga lo otro. Madre mía. Recientemente, bueno, cuando digo recientemente, digo hace un mes. De repente me dije a mí mismo, tal y como os prometí que este año quiero ir cerrando líneas que tengo abiertas. Y por supuesto, La Remesa Mala era una de ellas. Le digo a mis colegas del mundo del coleccionismo, mira, voy a ir a por el crosshair que ya toca. Y de repente me comentan, uh, pues ojo que he ido mirando por ahí y parece ser que esta pieza se ha revalorizado. Y yo pensando, pero... Pero si ha salido hace... O sea, este año, dentro de este año. Por lo visto, Hot Toys no sacó muchas unidades. Fue una tirada bastante limitada para esta pieza. Debe ser que la gente, bueno, pues le ha dado un poquito igual Bad Batch, que yo lo respeto totalmente, pero para mí es uno de los mejores productos de Star Wars de los últimos años. Y estábamos viendo esta pieza de segunda mano. He llegado a verla por 1.200 euros. Estamos locos, porque claro, yo me puse ahí en segunda mano primero a echar un ojo. En Guadalupe no había nada, partía para abajo, me voy a Ebay. Y empiezo a ver vendedores de Estados Unidos, de Singapur, de Hong Kong, de Japón. Que dentro de lo que cabe, muchas veces inflan los precios. Lo puedo entender, pero de repente empiezo a ver un vendedor de Bélgica, otro de Alemania, que las tenían a 980 euros. ¡Estamos locos! Se me fue la olla, o sea, me empezó a dar taquicardia, una depresión, en plan, no puede ser, no voy a poder hacerme con el quinteto. Vi gente pujando en Ebay, llegando a 700 y pico dólares, en plan, una locura. ¿Qué hice? Me puse a revisar absolutamente todas las tiendas españolas que pude ver. Y de repente, obviamente aquí no voy a decir nombres, no rayéis, vi una que la tenían en pre-order y encima al precio de salida. Voy para allá. Una pre-order bastante elevada, he de decirlo. La pillo, me llega la reserva, ¡guau! Me salvé, lo conseguí. Al límite, ¡guau! Al cabo de un par de días, me llega un mensajito que habían pedido la figura a su distribuidor en China, y este les había pedido, solicitado un importe de 990 y pico euros. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Para enviar esto, claro, yo lo había pre-ordenado al precio de salida original, de 300 y pico. Claro, me devolvieron el dinero, eso sí, me devolvieron el dinero al instante. Bueno, bajó en máximo, porque había perdido la oportunidad de hacerme con ella al precio original de salida. ¿Liyendo las instrucciones y tal o...? Complicado, ¿no? ¿Para qué canal es este? Me pongo a investigar. Tengo a mi colega, José Chu, también del mundo del codicionismo, que él lo había conseguido en otra página, porque estábamos buscando los dos a la vez. La página que yo le dije, de repente a él le ponía out of stock, de repente le encontró otra, la consiguió también pre-ordenar en otra tienda, no sé ni por cuánta pasta ni nada. Me avisó a mí, porque sabía que yo me había quedado colgado, voy a mirar a esa tienda. Sin stock, no me jodas. Siguiente tienda española, la veo en Google ahí, pum, me meto. Sin disponibilidad, sin stock, sin no sé qué, sin no sé cuántos. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Madre mía, el drama para conseguirlo. De repente he encontrado una tienda española bastante conocida, que no hace falta que yo aquí le haga ningún tipo de promoción. De repente la veo y yo ya en un momento ya, de repente encuentro una tienda española que la había visto bastantes veces, nunca había comprado, pedí alguna referencia. Y es que, ¿sabéis lo que ocurre? Que en las tiendas españolas, las pocas que deben tenerla en stock, que yo creo que ya ninguna, ya estaban subiéndole un pelín el precio. Lo cual, medio entiendo. Estaban aprovechando el bug. Entonces, ha sido una odisea, porque al final la he conseguido, en tienda española, a sobre coste. Es decir, he pagado más que el precio de salida. Bueno, me refiero que no le he pagado a esos precios, pero ya era el momento de, o la pido ahora un pelín más cara del precio de salida, o me quedo sin ella, o pago mil pavos. Estamos locos. Bueno, después de esta turra, porque es que después de la ansiedad que he vivido para conseguirla, tenía que desahogarme. Así que, ahora, si ya estáis aquí, si habéis aguantado, si verdaderamente os interesa ver qué hay en el interior, no os preocupéis, que empezamos con... el unboxing. Bueno, he quitado la tapa, ya os la he enseñado antes. Tapa normal, random, del estilo de tapas de Hot Toys en Star Wars, ¿de acuerdo? Ahí ya vemos el personaje con máscara, sin máscara, esta versión rara de Temora Morrison. Ya sabemos, ahí tenemos a Crosshair con el uniforme, con el rifle, con el casco. Perfecto. Como ya estamos acostumbrados, aquí en la parte, nada más abrirlo, tenemos un postercito, postercito de Crosshair. Ya sabéis, mi personaje favorito porque es un poco el villano de la historia en ciertos momentos, aunque consigue redimirse en alguna que otra escena de la serie. Ya sabéis que a mí lo que más me mola son los villanos. Y lo tenemos aquí, o sea, no me lo creo, pero lo tenemos aquí. Voy a sacarlo de esta caja. No sé... Ay, Dios mío, yo estoy nervioso. Voy a sacarlo y ahora lo enseño. En este caso, estamos ante una pieza que no tiene segundo piso, ¿de acuerdo? Aquí en la parte frontal os enseña unas cuantas manos, no voy a enseñarosla todas, pero bueno, ahí podemos ver mano abierta, mano cerrada, manos de rifle... Bueno, os hacéis una idea, ¿no? No voy a estar manita por manita, ¿de acuerdo? Vale, en este caso, esta pieza es más similar a la Hunter, con poquitos accesorios, pero con alguno muy brillante, no como el Echo que venía con pistola, con 200 manos, con 5 brazos, con el casco, o sea, es que repito, Echo es una locura, ¿de acuerdo? Aquí tenemos primero unas minas. Tenemos primero una mina que puede simular el efecto como de ya estar pegada a la pared porque viene partida por la mitad, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una mina completa, una mina, yo aquí todo flipado diciendo mina... Si es que, si es que cuando las cosas empiezan... Que esto no es una mina, coño, que es una granada, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la granada completa y luego tenemos la granada por la mitad para hacer el efecto pegado. Por supuesto, luego tenemos la típica pistola que tienen todos los clones, tanto Echo como Hunter y en este caso Crosshair la tienen, ¿de acuerdo? No hay tampoco mucho misterio, bueno, la mochila, ¿de acuerdo? La mochila de Crosshair es diferente a la de Echo y a la de Hunter, entiendo que aquí, en este hueco de aquí, está el hueco para colocar el rifle de francotirador, si así lo queremos. Y ahora vamos con él, básicamente, el artículo estrella, el complemento de estrella de este Crosshair que básicamente es su rifle de francotirador. Me encanta que venga desmontado, no sé si es por seguridad o para hacerse los guays, pero bueno. Bueno, y es que tenemos aquí la base del rifle, ¿de acuerdo? Tal y como podéis ver, esto es plastiquete, no es ningún misterio, aquí con la culata, etcétera, etcétera. Aquí tenemos esta parte que digamos que es la que iría anclada aquí debajo como si fuera un lanzagranadas o una luz o algo por el estilo, no sé ahora exactamente cómo se coloca, pero luego lo haremos. Y lo que sí que tengo claro es esto, esto es el cañón, bueno, cañón, ¿entendéis, la parte que va aquí delante? Amigo, me estaba volviendo puto loco, ¿vale? Aquí no es que tengamos solo la base del rifle, sino que esto puede ser un rifle normal y corriente, pero lo que tenemos que ir cambiando es esto de aquí, por ejemplo. ¿Veis? Ahí se quita eso y podemos meterle un recambio con mira telescópica, ¿de acuerdo? Ahora todo empieza a encajar un poquito más, ¿de acuerdo? Y podemos ir cambiándolo. Esta parte de aquí abajo seguramente, ¿veis? Se puede quitar y podemos poner la otra que nos viene. Ya decía yo que me estaba volviendo loco en plan, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible? Y así pues tenemos el efecto de lanzagranadas. Y aquí el cañón principal no entraba la mira del francotirador y digo, bueno, la mira, no, el cañón, pero es que esto de aquí, pum, se puede quitar. Y entonces podemos poner esta opción, que es la opción como de sigilo, ¿de acuerdo? Con un pedazo de, bueno, no sé si sigilo o todo lo contrario. O podemos poner la opción larga, que a mí personalmente me gustan largas. Y aquí tenemos el pedazo rifle. Ahora tiene sentido. Yo pensaba que teníamos que combinar todo, pero es que mirad qué pedazo rifle se genera. Es que es una auténtica pasada, ¿sabes? Aquí tenemos verdaderamente cómo se monta el rifle de Crosshair. Una auténtica locura y vamos directamente con la pieza. Voy a hacer el ascensor primero para que veáis el detalle de la pintura y demás. Y luego ya pues destacaremos las virtudes o cosas negativas que puede tener la pieza como tal. He quitado ya los plastiquetes y las espumillas para que sea todo más fluido. Pero mirad, aquí hacemos el ascensorcillo que tanto me gusta. Entonces, tenemos aquí los pies, ¿de acuerdo? Tenemos pies, espinillas. Ahí podemos ver, observar que tiene, en este caso, doble articulación. Bien es cierto que por el tema este de las guamitas con el que se engancha toda la armadura, a veces hay que tener cuidado, ¿no? Para que se pueda flexionar bien. Esto va suelto, ¿no? Ya os dije que esto es, al final, una capa de esta telilla y todo esto enganchado con elastiquetes por ahí encima. Pero bueno, podéis ver que el daño de batalla y todo eso está muy bien realizado. Aquí podemos ver antebrazos, manos, el paquetón, la pechera, con las balas características de Crosshair, con este emblema de aquí. Aquí vemos el logo del Batallón 99. Esta vaina es tan extraña de la hombrera tan característica de Crosshair. Y aquí tenemos su casco, también con Battle Damage en la pared trasera y demás. Y muy característico, principalmente por tener este ojo como más abierto, más grande, por el tema de francotirador. Y tal y como puede hacer Boba Fett y compañía, pues puede bajarse el visor a la hora de apuntar con su arma. ¿Qué ventajas le veo yo a esta figura respecto a, por ejemplo, Hunter? Bueno, aparte de que la armadura, pese a parecer muy similar, es diferente, ¿de acuerdo? Podemos repetirlo y tenéis por ahí el vídeo para hacer la comparativa. Es un poco diferente, lo cual a mí me mola. Esto de aquí no sé si será cuerina o no, o cuero real o piel, pero bueno, me da un poco de mal rollete, pero me mola. Es decir, la estética como tal me mola más la de esta pieza que la de Hunter en cuanto a armadura. Y luego tiene una ventaja brutal que no sé realmente qué tipo de drogas psicotrópicas se tomó Hot Toys a la hora de tomar esa decisión en la figura de Hunter, que es que esta sí que tiene articulación doble en los codos, mientras que la de Hunter no lo tenía. Y por eso, por ejemplo, tal y como podéis ver ahí, el arma que tiene y sujeta solo puede tenerla así, no puede apoyársela en el hombro, que es lo más probable que yo haga con el fusil de francotirador de Crosshead. Y ahora vamos a ponerle por aquí la pistolita, pim, pam, pum. ¿Veis? Ahí tenemos la pistolita. Ahí, si no me la tapa la mano, ahí tenemos ya la pistolita enganchada. Vamos a ver cómo va el tema de la mochila que atrás. Esto será tal que así, ¿no? Tal que así. ¿Esto está bien puesto? Sí, esto no se puede cambiar. Esto va así, así. Porque esto de aquí tiene que encajar con el hueco que hay allí. Y entonces, pum, va. Ahí tenemos la mochila enganchada. Ya os lo he dicho mil veces. Esto está imantado, así que no hay mucho misterio. Y lo dicho, ahora ya le pondré el rifle y todo lo que haga falta, pero vamos a por lo que verdaderamente me llama la atención a mí, que es el esculpido humanizado. Vamos a echarle un ojo. Aquí tenemos el esculpido. Aún no sé muy bien ni cómo ni por qué. Bueno, por qué sí, pero cómo. Yo pensaba que venía con un palillo, porque es una cosa muy característica del personaje, pero no os preocupéis que yo buscaré algún palillo por ahí, lo que sea, para que pueda hacerlo servir. Pues eso, para que sea más accurate a lo que vemos en la serie. Pero bueno, aquí tenemos el esculpidito. Voy a echarle yo un ojo primero. Es que me flipa. Es tan raro ver así esta versión de los clores humanizados. En fin, aquí os voy a enseñar un poquito la parte trasera para que lo veamos bien. Y bueno, ahí vemos. Esta es la apariencia que tiene en la primera temporada, porque bien es cierto que luego, a raíz de un accidente que tiene, donde se le rompe un poquito aquí la sien, él se rapa al cero, ¿no? Pero sí que es verdad que al principio tiene este pelo así como canoso, o como plateado, como queráis llamarlo. Y ahí tenemos ya la versión ¡guau! Es que me encantan estos esculpidos tan extraños. Ahí tenemos a nuestro crosshair. Me parece sinceramente espectacular. Me encanta el tema de la cicatriz en el ojo, el pelo blanco, que esté como más delgado que los otros. Son clones diferentes. No sé, me mola porque son todos clones. Supuestamente todos tienen el careto y el temor a Morrison este, pero todos son diferentes. Hunter tiene todo el tatuaje de medio calavera en la cara. Echo es un maldito cibor la mitad. Este tiene el pelo blanco, está delgadillo, tiene las cicatrices en el ojo. Bueno, lo dicho, no tengo más que elogios y satisfacción con esta figura que tanto me ha costado conseguir. Así que lo que voy a hacer, porque tampoco puedo relatar aquí mucho más, ya habéis visto que la armadura es lo que es, no hay mucho más misterio y esto simplemente mejora a la anterior por tener articulación doble tanto en rodillas como en codos. La armadura para mí es un pelín más bonita y tiene más detallitos. Y luego toda la posibilidad de poder convertir un rifle francotirador en un rifle medio o en un rifle corto, lo cual me parece brutal. Y que la mochila sea un pelín diferente a lo que hemos visto en Echo o en Hunter, para mí es un acierto. Así que si ya solo me queda ponerle el careto, buscarle una pose guapa, ponerlo junto a sus hermanos y ya sabéis, mi parte favorita de los unboxings. La musiquita. Vale, equipo, antes de empezar, en la bolsita de los pecs, no sé si se ve bien o da igual. Aquí, dentro de los pecs, aquí en la esquinita, no se ve, pero se intuye allí está el palillo. Así que tenemos palillo para la boquita de Crosshair. Let's go. Miradlo. Miradlo, qué bonito. Es que esto es una fumada. Mirad esta locura. Uy, cuando le ponga el palillo. Madre mía. ¡Guau! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.